Desde las 9 horas de la mañana, los simpatizantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegaron a la casa de transición para llevarle serenata, y mariachis altabasqueño por su cumpleaños 65. Vestidas de adelitas, un grupo de mujeres entonaron las mañanitas frente a las oficinas de Chihuahua 216, donde comentaron que no importaba que López Obrador no estuviera presente, pues lo importante era manifestarle su apoyo. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México festejará su cumpleaños en su casa de Tlalpan con su familia y en pleno descanso, sin fiestas o algún tipo de festejo. Sin embargo, desde las 6 de la mañana llegó un grupo de 5 maestros, provenientes de Acapulco, Guerrero, para felicitarlo. Puedes leer, este es el deseo que pide AMLO por su cumpleaños José Luis Rafael Hernández, Yareli Climaco Petrona llevaron un pastel de chocolate y dulces típicos de Guerrero como obsequio, a la espera de que en cualquier hora del día, el presidente electo salga de su domicilio para entregárselo, así como una carta en la que manifiestan las irregularidades laborales que padece el magisterio guerrerense, luego de asegurar que algunos de sus compañeros no han recibido un sueldo desde hace un año, y firman contratos por ese mismo periodo en el sector público, sin asignarles una plaza. Gracias por ver el video.